Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos al curso Marketing Digital. En esta jornada vamos a estar aprendiendo muchos conceptos de marketing. Entiendo que ustedes están en el grupo número uno, así que de diplomado, porque son tres cursos que tenemos disponibles. Entonces, bueno, esta es la segunda edición en la que nos encontramos y lo primero que quiero hacer es, bueno, primero me presento, ¿verdad? Yo no me escucha Samuel Santos, los demás sí. Pruebe su conexión o active el le veo su micrófono apagado. Es problema con su micrófono, creo yo, porque no lo tiene encendido. Cheque eso, por favor. Necesito que ustedes en este momento lo que voy a hacer es presentarme, ¿verdad? Y después espero ceder la palabra a alguno de ustedes que me compartan, por favor, cuál es su iniciativa de pertenecer a este curso, por qué lo han tomado y también las expectativas que ustedes tienen al respecto, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Claudia Lisette Colindres, ¿verdad? Yo soy, mi profesión actualmente es, yo soy diseñadora, ¿verdad? Multimedia. Me desempeño en el cargo, en el cargo de diseño UI, UX, ¿verdad? Y estoy en estrecha relación con lo que es la parte de mercadeo, informática y diseño, ¿verdad? Entonces, este, más o menos llevo como unos, quizá como unos 20 años, por ahí, de 20 a 22 años de experiencia, ya bastante, ¿verdad? He visto nacer muchas cosas, ¿verdad? Y hoy últimamente estamos inspeccionando lo que es la parte del, de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y cómo nos puede ayudar en todas estas iniciativas. Así que, bueno, un detalle personal de mí es que yo, pues, ya tenemos casi un año dando cursos acá en inglés corporativo, en el área de inglés y en el área de mercadeo. Así que, este, también me gustan mucho los gatos. En la actualidad tengo ocho gatos y la mayoría de ellos, pues, son rescatados. Me encanta, ¿verdad? Dos, en los dos, los di en donación a hogares que realmente sé que sí los iban a cuidar, ¿verdad? Que no los querían solo para matar gatos, como dicen. Y, este, una de ellos, pues, lastimosamente ya es angelito gatuno, ¿verdad? Ya no existe, pero siempre queda por ahí, ¿verdad? Caminando. Entonces, este, pues, ahí estamos, ¿verdad? Quiero saber de usted, ¿verdad? Aquí, miren, yo mi estilo es bastante relax, ¿verdad? Estamos a una hora bastante ya que unos pensando tal vez en que no han cenado, otros que por ahí compartir un poquito con la familia, aunque sea, sé que es una hora, pues, muy especial para, para muchos hogares, ¿verdad? Gracias a Dios hoy no ha llovido, no se ha caído la internet, ¿verdad? No estamos con que no he llegado todavía a la casa, ¿verdad? Si en algún momento tienen ese inconveniente, por favor me lo comunican ahí en el grupo de WhatsApp, para eso estamos, ¿verdad? En ese grupo, no tengan pena. Ustedes pongan ahí, o tal vez, mire, yo ya estoy, pero no me enciende, o no me conecta, o mire aquí, ahí hay como cuatro personas de la oficina que también están súper atentas a todas las necesidades que ustedes tengan. Yo voy a tomar asistencia todos los días, ¿verdad? Y no les voy a decir a qué hora, ¿verdad? A veces las tomo al principio, a veces las tomo al final, a veces las tomo en medio, para ver que ustedes estén atentos. Esto es verdad, porque INSAFORP nos exige a nosotros este control, ¿verdad? Porque saben que ellos toman en cuenta la asistencia y tienen que cumplir con un mínimo de requisito para que después ustedes al final reciban su aprobación y su diploma, ¿verdad? Bueno, yo necesito saber, ¿verdad? ¿Por qué están aquí? ¿Qué es lo que necesitan? ¿O por qué? ¿En qué se desempeñan? ¿O qué les llama la atención de este mundo que es el mercadeo en que trabajan? ¿O qué hacen, ¿verdad? ¿Por su vida? Me callo yo un ratito y los escucho. Cuéntenme, no tengan miedo, no muerdo. ¿Me escuchan? Sí, claro, mi nombre es Francisco Erazo. Ajá. Bueno, el principal motivo por el cual me llamó la atención este curso es porque yo tengo un negocio de sublimado y estampado. Ok. Este, realmente yo, bueno, actualmente trabajo como asistente de planillas. Ajá. Este, esto, mi negocio es algo adicional, ¿verdad? Ajá, ajá. Y aprendí, aprendí a ocupar herramientas de diseño gráfico a través de YouTube, más que todo en Photoshop y el Illustrator. Ok. Este, tengo una página en Instagram, sin embargo, es como que sí puedo generar historias, pero no, o sea, no he llegado así como tan, tan profundo en eso, ¿verdad? Ajá. Este, tenía una página en Facebook y es como que la, mejor la, la descuidé, ¿verdad? Realmente porque me enfocaba más en Instagram. Ajá. Entonces, realmente mi principal motivo es ese, poder aprender un poco más, poder, quizás, lo que aprenda acá, ponerlo directamente en mi negocio y así darme a conocer más, ¿verdad? Excelente, excelente. Me, es que, ¿cómo aprendió a sublimar? Realmente, todo lo, lo he aprendido en YouTube. Comencé en el 2020. Ajá. Es, antes me tardaba, ¿qué? Aproximadamente dos horas en hacer una taza o ocupar Photoshop. Este, ya conforme el tiempo, realmente ya es algo totalmente fácil, se podría decir, para mí, o sea, el Photoshop lo, lo manejo a un nivel intermedio, avanzado, por ahí, ¿verdad? Pero más que todo lo manejo para hacer cosas de, de mi negocio, o sea, realmente, a lo que voy, es a mi negocio y en crear así contenido y si no sé algo, pues en YouTube lo aprendo. Mire, qué bien, esa actitud de, 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 cómo es que se llama, de, como dicen, armas tomar, ¿verdad? Exacto. buena, ¿verdad? De, de a lo que venga a la vida, ¿verdad? Así es. Tengo una niña acá que dice que no me puedo agregar a la clase, ¿verdad? Vaya, una vuelta. Bueno, otra personita, bueno, mire, sí, es interesante sobre el sublimado, yo allá por el 2010, al 2015, estuve en una, en una empresa, diseñando ropa deportiva para, 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 exportar a Estados Unidos, ¿verdad? y me tocó hacer sublimado en, en camisetas, uniformes deportivos, o sea, ciclismo, yoga, toda la vida y por haber, ¿verdad? Que se manda a varias marcas ahí en Estados Unidos y sí, es muy bonito, muy, muy bonito, muy bonito eso. Es otra rama, ¿verdad? Otra rama completamente distinta, uno tiene que, mire, a veces en esta parte de los todólogos, es más, este, es más, este, es de darle a todo, ¿verdad? Aunque también no debemos permitir que se aprovechen de eso, ¿verdad? Porque a veces uno hace de todo, pero, ¿verdad? También hay que saber darse su valor, ¿verdad? Y ahora sí son las plazas, pero creo que poco a poco con las nuevas tendencias de, de, que están saliendo, ¿verdad? Luego de esto del COVID, como que la gente se acercó a los, a los, a los, este, se acercó a los, más a la gente, ¿verdad? Y empezaron a definir perfiles que tal vez no existen, que no sabían que existían, ¿verdad? Y que la gente hoy con esto de los cursos y que se agregó, este, con un gran montón de cosas, se dieron cuenta, o sea, ¿qué podemos hacer esto? ¿Podemos hacer esto? Y a las necesidades que crecieron de las empresas les agregaron perfiles, ¿verdad? Bueno, a ver, otra opinión más, por favor, ¿quién ya nos compartió aquí? Nuestro compañero Francisco Javier, muchas gracias su experiencia y lo que quería lograr con ello, ¿quién más? Yo, yo me voy a presionar. Vaya, hola, Lisandra, dígame. Hola, mi nombre es de Sania Roque, el trabajo en una empresa de telecomunicaciones, soy la encargada del área de facturación, nada que ver con él, con el tema de marketing digital, pero con mi esposo estamos montando un negocio propio y pues, es cero, vengo nula de marketing digital y es una herramienta que realmente, o sea, sé que me va a traer mucho provecho. Ok, sí, realmente hoy así es la fórmula, ¿verdad? Como dicen, no hay que poner los huevos en la misma canasta, hay que tener varias canastas, porque si uno se apaga, creo que varios aprendimos esa, esa lección de la pandemia, ¿verdad? Que quizás lastimosamente estábamos agarrados de una rama o no mirábamos más allá, ¿verdad? Y creíamos que el trabajito quizás era eterno o el trabajito hasta a saber si la empresa entera murió, ¿verdad? en el sentido comercial y tuvieron que cerrar, ¿verdad? Y entonces dijimos nosotros y en esos tiempos sí fue horrible subsistir, fue realmente subsistir. Otros, este, ¿cómo es que se llama? Están, estaban como viendo y qué más y gente que tal vez tenía excelentes perfiles pero que a la hora de la pandemia fueron otras las profesiones que adquirieron este valor y ya no se pudo hacer nada de, este, todas las personas que están teniendo problemas de entrada, ¿verdad? Para que pueden estar en el grupo hay una persona que se llama Flor, se pueden conectar con ella, Flor Sánchez, Keisel, ya les estoy poniendo para que, para que me ayuden porque yo ahorita estoy ya dando la clase y no puedo estar, este, me da pena con ustedes que no, por estar viendo cosas administrativas, ¿verdad? Estoy pidiendo también el listado de existencia para que me lo pasen. Quiero ver. 26. El porcentaje y el porcentaje con ella. A ver, este, una cosa les voy a pedir, porfa, que si están conectados desde celular, por favor, verifiquen que su micrófono esté apagado, ¿verdad? Porque ahorita estoy escuchando a alguien que está con el micrófono. Yo puedo apagarlo, ¿verdad? desde acá para ayudarles, pero porfa, ¿verdad? Un poquito de respeto con sus compañeros y con la clase. Ya Samuel, ya lo escucho. Ya está cayendo lluvia, creo. Creo, o se está bañando, no lo sé. Este, quizás compró el nuevo Android Flip, ¿verdad? Bien chivo está, ya lo vieron. Aquellos que se les rompió el teléfono ya, roto viene, mire, mejor, eso es el mercadeo, mire, soluciones donde nadie las mira. Vaya, entonces, vamos a ver, pero, mire, pero para decir, esta niña diseñadora, ¿y por qué está dando mercadeo? Bueno, fíjese que yo tengo una especialización en marketing y ventas de ADEM Business School, ¿verdad? Ese era el mercadeo todavía primitivo, el trucutú, ¿verdad? Donde estábamos todavía con la pirámide del Maslow y todo eso los que han llevado un mercadeo, ¿verdad? Oye, eso ya murió, ya hoy, eso era centrado en la empresa y el mercadeo ahora que estamos usando es el mercadeo centrado en el usuario, ¿verdad? Entonces, déjenme compartir pantallita, este, ustedes creo que tienen acceso a la plataforma en la cual tienen ya su material, ya dimos unos minutos de espera para la gente que se está conectando, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? Que alguien tiene alguna experiencia diferente por la cual viene aquí porque veo que son personas profesionales que tienen su trabajo pero que quieren, están viendo sus negocios, ¿verdad? Y a la par, ¿verdad? Es bueno que estén en eso, siempre en su rubro, ¿verdad? Pero siempre buscando más, eso es lo importante, ¿verdad? Y ahora el emprendimiento es bastante bueno y tiene razón nuestro amigo, ¿verdad? Entonces murió, ¿verdad? O como dijo aquel, se le fue la juventud, mentira, ¿verdad? Bueno, miren, esta es la plataforma que vamos a estar utilizando, se la sugerieron que haber mandado, ¿verdad? Para que ustedes entren, marketing digital, tenemos cuatro secciones, ¿verdad? Divididas en cuatro semanas, cada sección va a ser cubierta en cada una de, en cada una de nuestras semanas, vamos de lunes a jueves, creo que no o sí. Ah, no, viernes 15 cae, septiembre, viernes, entonces, este, pues, necesitamos, ¿verdad? Que cuando cae día de semana, pues, para los que son nuevos, ¿verdad? Este, cuando cae día de semana, reponemos esa clase el día viernes. O si por algún inconveniente se me va a mí la clase por conexión a internet, porque se fue la luz, porque cayó una lluvia, porque estaba muy mal la recepción, porque no se pudo, ¿verdad? Generalmente por esos motivos es, yo hago todo lo posible por siempre estar aquí, pero ya por las conexiones del clima, pues, podemos tener algunos inconvenientes, ¿verdad? Entonces, para eso existe también el día viernes, para reponer nuestra clase. Si eso es así, se les va a avisar, ¿verdad? Con anticipación, antes de la clase, para que ustedes sepan que no se van a conectar. Pero, como repito, esto es un caso bastante, allá, ¿verdad? Allá que de verdad vengan los cuatro diluvios y a mí se me está cayendo casi la casa, eso ahí pasa, ¿verdad? Entonces, este, voy a comenzar, ¿verdad? Aquí, donde dice introducción al marketing digital, ¿verdad? Que empezamos, ¿verdad? Introducción, ¿verdad? Entonces, leemos el objetivo. Al finalizar esta lección, los participantes serán capaces de describir el principal propósito de marketing y las cuatro P's, ¿verdad? P de papá, del marketing mix. Aquí, yo siempre le aconsejo algo a mis alumnos en marketing, ¿verdad? Usted, sí, es cierto, es marketing, ¿verdad? pero usted tiene que aprender un poquito de todo y en esos poquitos, ¿verdad? No es que usted vaya a hacer máster en todo, sino que esos términos, la mayoría del mercado digital viene de países donde la lengua principal es inglés, así como programación. Usted no va a encontrar programador en chino, se programa en inglés, ¿verdad? Entonces, es importante que usted tenga un poco de lenguaje técnico. Si usted no entiende marketing mix, mezcla de mercadeo, pero si usted llega diciendo, mira ahí, la mezcla de mercadeo se le van a quedar viendo raro. Entonces, mejor empiece a aprender, ¿verdad? Los términos en inglés para que usted se mueva un poco más rápido en este mundo, ¿verdad? Que cada día la mayoría de contenidos van a salir en inglés, ¿verdad? La mayoría, por no decir todos y que usted esté al día. Bueno, entonces empezamos, ¿qué es marketing? Bueno, marketing o mercadeo, ¿verdad? Tiene un propósito de crear una demanda de productos o servicios, ¿verdad? Productos o servicios. Eso es un marketing, digamos, crudo, el normal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que comprende? Es un conjunto de actividades para conseguir servir y retener clientes para las ofertas de productos o servicios de empresas o individuales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la principal función que usted va a desempeñar al ser parte de marketing? Bueno, usted tiene que obtener el mensaje correcto. ¿Qué es lo que le va a transmitir a esa persona? Acuérdense, el mensaje es una de las tres partes de una comunicación. Emisor, mensaje, receptor. Si usted entiende eso, ¿verdad? Por eso es que también va a tener compañeros de comunicaciones que quieren que quieren en un departamento, ¿verdad? Estas cuatro ventas, mercadeo, servicio al cliente, diseño y programación, ¿verdad? Están completamente amarradas, ¿verdad? Y por ahí, de vez en cuando, se mete finanzas en las áreas ya ejecutivas, ¿verdad? De los proyectos que se tienen que poner de acuerdo. Entre más grande la empresa, es más complicado amarrar todo esto, ¿verdad? Para sacar una campaña. Muchas veces, usted se ve amarrado, ¿verdad? O alguna de las áreas se ve amarrada por otra. Tiene que llegar al segmento de cliente correcto. Si usted dirigió su producto, por ejemplo, a un determinado mercado, o target, como se le llama, o buyer persona, como le llaman también, y de repente salió que otro lo compró, ahí pasó algo. Una de dos. Usted rediseña la campaña. para ese nuevo target, o lo incluye. A ver qué pasa, ¿verdad? A ver qué sucede. ¿Qué pasó si usted diseñó algo para, diseñó su campaña para personas, por ejemplo, que usted dijo, ah, lo voy a sacar en Facebook, porque ve que todo el mundo saca Facebook, porque ve la competencia en Facebook. Tiene que saber que Facebook es para un grupo adulto, adulto que va de los 25, 28 para arriba. Si usted hizo productos para jóvenes, ahí ya no hallará nadie. Usted tiene que irse a Instagram, tiene que irse a TikTok, pero si va a TikTok, es otro tipo de publicidad en el cual usted tiene que estar al día, todos los días publicándose, no a esa gente se le va a ir. Y tiene que hacer un video, ¿verdad? Un video con un estilo, cualquiera dice que TikTok, ah, si solo se filman en ella, no es así, no es cualquier cosa lo que está viendo. Bueno, es un segmento de cliente correcto a través de los medios y métodos apropiados. Yo ocupo mucho el ejemplo del pollo campero, mucho, 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 mucho. Vaya, es el pollo campero, pues se supone que vendía pollo, ¿verdad? Pero ahora mira, venden hasta calcetines del pollito, venden pizza, venden lo que usted quiera, sorbete, todo lo que se, todo pues lo que se puede imaginar y todo le da, o sea, todo le da, todo le da. Y todos los hermanitos parecidos venden, ¿verdad? Pancakes para competir con Dennis. Cuando entró Dennis empezaron las famosas croissant de Nutella, croissant de fresa, o sea, ellos ya se diversificaron. Yo, me encanta hacer esta pregunta cuando yo empiezo. Yo ya definí que es marketing, ¿verdad? Bueno, vamos a leer. Es un propósito crear la demanda de producto o servicio. Mucha gente que está en mercadeo ni siquiera sabe cómo se define su producto. Qué triste, ¿verdad? Que no sabe ni qué es lo que está vendiendo. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál es el producto estrella? Vamos a buscar un producto que todos hemos comido más de alguna vez en nuestra vida. a estas alturas del partido. Hemos comido campero, ¿verdad? Bueno, entonces yo les quiero preguntar a todos, el que me conteste. Vamos a ver, vamos a empezar a regalar puntos, señores. Primer día, estamos en promoción. Vamos a ver, ¿cuál es el producto estrella de esa empresa? A ver, David, hable. ¿Ya habló? Pero no le... Ah, vaya, ajá, vaya, gracias a Dios. Aquí ya rápido, entendieron. En otro grupo pasamos diez minutos y nadie me sabe decir esa respuesta. Ahora, descríbanme ese producto. Me está definiendo un eslogan que es una programación que el de mercadeo definió que yo iba a pensar al ver ese producto. No es la definición. ¿Qué es la definición de eso? ¿Qué come usted? Se lo ha comido montones de veces y no sabe cómo se llama. No sabe qué es. El pollo empanizado. Calientito por ahí, pero no. No ha llegado. ¿Y ese pollo empanizado? No, el pollo empanizado es el Kentucky Fried Chicken y si usted lo compara no son iguales. Ni el real, ni el campero, ni el Kentucky, ni el Don Pollo, ni el, cuál es el otro, el campestre. Por eso lo aceptaron en el CNR, por esa definición de producto. Porque la pensaron tan bien que aunque es parecido le robaron toda la publicidad al pollo y venden. Usted tiene que saber eso. ¿Cómo hacer que se llame ese producto de manera que usted venda? ¿Qué es lo que usted está comiendo? Por ahí le dieron una pista. No es empanizado. Será el eslogan que tiene crujiente hasta los huesos. Eso es el eslogan. Yo le pude haber puesto humeante, sabroso, delicioso, crunchy. Es lo mismo. Eso es lo que a usted ya le programaron desde que nació. Imagínese, doradito, delicioso y crujiente. Eso puede ser cualquier cosa. Puede ser un truck trick. Es doradito, es delicioso y es crujiente. ¿O no? Lo que comimos truck trick, ¿verdad? Quesitos o todo eso. Comerse un churro. Uy, chica, qué rico. Ajá. A ver, nadie. Ponchados también. Es un alimento que nos sirve para almorzar. Algunos lo ocupan para disfrutar. Eso es un vaya tarea de hoy en adelante. Si usted se va a dedicar a mercadeo, tiene que leer las instrucciones de lo que está comiendo y lea las descripciones. Lea la pasta de dientes, lea el jugo, lea el sorbete, todo lo que traiga empaque, tiene que llevar esa descripción. Si usted exporta y no lleva esa descripción, no entra a Estados Unidos. ¿Qué está vendiendo usted? ¿Qué está vendiendo? ¿Qué está vendiendo? ¿Qué está vendiendo? Vaya, tiene cinco letritas. Pollo. Pollo crujiente. Campero. Pollo y después, no me diga la marca, no me diga su eslogan, dígame descripción. Pollo condimentado. Pollo frito. Lisandra Roque, has hecho mi día. Pollo frito, señores, eso es lo que comen. Frito, lo frían en cantidades inmensas, de aceite reciclado de todo el día. Nunca se ha enfermado usted. Yo ya he ido al hospital por el pollo campeón, pero me lo sigo comiendo, fíjese. Entonces, vaya, amén, pollo frito, eso es lo que usted come. Y que dice, no trae la caja, ¿verdad? No la ponen, debería. ¿Qué es lo que le dice a usted la pasta de dientes? Lástima, vaya, mire, aquí tengo un caramelito tocil. Aquí me dice, tocil, ¿y abajo qué dice? Caramelo. Esa es la descripción, es un caramelo, punto. Eso es todo. De ahí que es triple acción, que alivia la toque, que descongestiona la nariz, que refresca la garganta irritada, el registro sanitario, y aquí dice, vía de administración oral, instrucciones, ¿verdad? Y atrás, ¿qué dice? Mire, mire, mire. Chiquito, ¿verdad? Pero hay cosas que leer, hay cosas que leer. Lea, por favor, usted tiene que leer. Los clientes no llegan por magia, ¿verdad? Trae un logo, tiene un logo de laboratorio suizo, tiene la fórmula. Ajá, ¿verdad? Y si yo soy diabética, y esto trae plenda. Con aspartame, me hace daño, ¿verdad? Ajá, entonces vaya, pollo frito, qué bueno. Vaya, entonces ya sabemos que hoy comemos pollo frito. Cuando usted va a comer al pollo, come pollo frito. Con ese nivel de recordación que tiene el pollo campero, que si usted le dice, veámonos en el pollo, usted no piensa en el pollo real, ¿verdad? Usted piensa en el pollo campero. Cualquiera que dice el pollo es el pollo campero, ¿verdad? Entonces con ese posicionamiento, usted hoy aprendió que lo que ha comido toda su vida es pollo frito. ¿Verdad? Pregúntese cómo hizo el pollo campestre si también vende pollo frito. Es fórmula diferente. Pregúntese cómo hizo el Kentucky Fried Chicken para entrar entonces. Es un pollo empanizado. No viene ese pollo todo rechinado, ¿verdad? Viene un pollo más suave y más grasoso. Ajá. Y de ahí el Don Pollo es marca de campero, solo que para un target diferente, para un target más económico. Y se ha focalizado en el área residencial. Nada fancy, ¿verdad? Como todos los restaurantes que tienen, porque ese pollo es caro. En cambio el Don Pollo, la gente dice, la superpechuga, ¿verdad? Uno veinticinco, creo que vale unos sesenta, pero es grande, es grande. Entonces, ¿qué pasa? Están comiendo hormonas, ¿verdad? Bueno, volvimos, ¿verdad? Entonces, marketing. Crear la demanda de productos o servicios. Ahí no le dicen ningún eslogan. Vaya a hacerse logo, eslogan, colores. No. Crea la demanda de productos o servicios. Desde ahí empezamos a aprender qué estamos haciendo. Tenemos que obtener el mensaje correcto, el segmento de cliente correcto a través de los medios y los métodos apropiados. ¿Vende el Don Pollo? Sí. ¿Vende el Pollo campero? Sí. Y es la misma empresa. Bueno, entonces, ¿qué nos vamos a aprender con el marketing mix que ya son las ocho y media? Vale. Las cuatro P's. Precio, plaza, promoción, producto. Esta combinación de estas cuatro se llama el marketing mix. Usted tiene que hacer ahí una mezcla muy buena de estos cuatro factores. Ya se aprende más fácil, ¿verdad? Eso se llama recurso mnemotécnico. Si usted es mala para la memoria o malo para la memoria, apréndese. Pre, pla, pro, pro. Y ya. Precio, plaza, promoción, producto. Sí, miren, facilito, le van a salir. Así como las canciones de Bad Bunny, ¿verdad? Que repite, 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 y ahí le va a salir. Ahí le va a salir, ya va a ver. Así ocupan a la gente, perdón, ocupamos, porque es mercadeo lo que están haciendo con ese señor. no canta. Solo es un buen mercadeo el que ha tenido y lo que lo ha llevado a millones, ¿verdad? Porque ha programado todas las mentes, que eso es lo que usted y yo hacemos en nuestras profesiones. Vaya, producto uno, es el uno. No es porque es más importante ni nada. Empezamos por el primero. Cualquier bien, servicio, lugar, organización o institución que se ofrezca en un mercadeo para su adquisición o uso que satisfaga una necesidad. Por lo tanto, producto no es solamente un lapicero, un mouse, una computadora, una ropa. Usted puede tener de cliente a una institución de gobierno, al Fosalud, puede tener al Seguro Social, puede tener una fundación, puede tener una ONG, puede tener un colegio, eso es otro tipo de mercadeo pero usted siempre tiene que aplicar. Siempre va a tener un target y siempre va a tener un mensaje, siempre. En el precio, que es el número dos del marketing mix, es el valor del intercambio del producto. Ajá, cuando a usted le dan su DUI, sí paga, ¿verdad? Pero también hay un producto de servicio. En el IJ usted no paga, ¿verdad? Sí, una cuota mensual. Pero ustedes le están dando un servicio. Usted paga por eso, ¿verdad? La utilidad que usted obtiene de un seguro gratuito, que no es gratuito, ¿verdad? Pero le dan un servicio. Usted se expresa en una satisfacción derivada de ese servicio y el uso y el uso o el consumo del producto cada vez que va a esperar cuatro horas, ¿verdad? Para que le den ibuprofeno y le den este, ¿cuál es la otra? El ibuprofeno y la clorferinamina, ¿verdad? Y el y el brandexol o algo así, no me acuerdo cómo se llama, pero es lo que dan siempre, ¿verdad? El cetaminofén también. Bueno, plaza tres. Plaza es la tres, ¿verdad? O distribución. El elemento de la mezcla que utilizamos para conseguir que un producto llegue satisfactoriamente al cliente, este puede ser físico, podríamos mencionar una tienda que venda productos electrodomésticos, ¿verdad? Tropigas, por ejemplo, almacenes Tropigas con su King Kong, ¿verdad? Con su mascota o virtuales. Almacenes Tropigas también está en Facebook y tienen una tienda virtual y también lo puede contactar por WhatsApp. O sea, se han expandido, ¿verdad? Pregúntele a Simán qué hizo con todos los almacenes, con las grandes sucursales que tenía cuando no tenía tienda en línea y lo agarraron con COVID. ¿Cómo hizo? A saber, ¿verdad? No tenía una buena distribución. Simán no pensó en que ella podía vender virtualmente o que lo podía hacer. Entonces, ¿verdad? Incluso hoy que no le llevan a su casa o hasta le paga a la gente para que le vaya a hacer los mandados, ¿verdad? Ahí Hugo se hizo millonario y pues ya está vendido, ¿verdad? Ya está vendido en millones, millones y millones, ¿verdad? Porque pensaron antes que los demás. Promoción, ¿verdad? ¿Qué es la promoción? ¿Dónde, cómo y cuándo comunicar los mensajes dirigidos a su público objetivo? Los traigo? Los traigo un poquito al principio de la clase en cual le dije, si usted piensa en Facebook, ¿ok? Piense que ahí va a tener un adulto mayor. ¿A qué hora va a encontrar a la gente en Facebook? Después de almuerzo. Si se está riendo porque usted revisa después de almorzar el Facebook, ¿o no? No lo va a estar viendo a las 6, 7 de la mañana que seguramente va en el bus, se está bañando, o está viendo arreglando a los hipotes o dejándolos en el colegio. No va a ir a ver su Facebook ahí, ¿verdad? Ahí lo más probable es que esté en el Waze, en el, en el, en el, ¿cómo es que se llama? Manejando, o si va en el bus, pues va en el WhatsApp, pero no está en Facebook y no todos los días. Facebook el viernes en la noche no está usándolo. Está usando Instagram o WhatsApp, poniéndose de acuerdo con todos los amigos a dónde van a ir o qué van a hacer el finde, si no es que lo hizo antes. Otro repunte que tiene Instagram es miércoles en la noche. ¿Por qué? Porque el miércoles hay balde a mitad de precio. Todo el mundo anda viendo qué hace el miércoles al break de la semana, ¿verdad? A ver a dónde va y se reúne con los amigos y se relaja un poco, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a ver que hay momentos, horas, días, en los que yo voy a ir a buscar a las personas que están conectados a ese medio y de distribución donde esa marca se tiene que promocionar para que la vive, para que la miren. Por eso nos dice dónde, cómo y cuándo comunicar los mensajes dirigidos a su público objetivo. Incluye relaciones públicas, publicidad, método de venta, ¿verdad? La publicidad es el arte de comunicar una propuesta de ventas y posicionar un producto o un servicio de manera única en la mente del cliente. Si usted me dijo cuando yo le conté, mire, ¿qué es el pollo campero? Y usted me dijo, doradito, delicioso y crujiente. Bien aleccionado, ¿verdad? Eso es el posicionamiento que el pollo ya tiene en su vida. Imagínese, o sea, sí, todos los salvadoreños y ni es salvadoreño el pollo, fíjese, es de Guatemala. Entonces, no creo que los chapines estén posicionados con la pupusa como nosotros con su pollo, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que hizo el mercadeo. Tengo nueve mensajes. A ver, ajá, perdón, fíjense que cuando yo tengo la pantalla así no logro ver los mensajes porque este, porque la está tapando, ¿verdad? Pero ahorita los estoy leyendo. Ajá, me dijo Catherine María, el pollo real es por ser rostizado. Correcto, se diferenciaron, dijeron, no, no hay pollo rostizado. Vamos a poner. Ajá, Catherine María lo dijo, el pollo frito marinado con condimentos. Sí, el marinado con condimentos ya es como el apellido, ¿verdad? Pero la, la, la descripción es el pollo frito, nada más. No es la marca Isamar. El pollo campero no es, no es en sí, es, eso es el nombre, ¿verdad? del producto. Entonces, vamos a ver aquí algo que, este, estaba leyendo acá, ¿verdad? ¿Qué les iba a decir? La publicidad de El Salvador, ¿verdad? Si usted va a tener un target, vamos a ver el video, no es lo mismo que usted haga una promoción aquí que en Guatemala. No sé si usted ha visto en cable o en otro tipo de publicidad, ¿verdad? La cual dice una franjita abajo con letras chiquitas, publicidad para Colombia, publicidad para Guatemala. Primero es porque usted va a escuchar un lenguaje distinto, va a escuchar palabras que no entiende y cosas, y productos, bancos, o lugares que usted y esto de dónde es, ¿verdad? Pero como ahí es el cable, ¿verdad? No lo han puesto por país, sino que ahí mira Medio Mundo, que es lo que hace TV Offer. TV Offer está en millones de, en muchos países en América Latina, ¿y qué hacen? Ahí está el mismo spot publicitario, pero a un lado le ponen, si usted quiere adquirir esta promoción, ¿verdad? El Salvador, tal número, y ahí aparece el de TV Offer. a saber cómo se llama en las demás, en las demás, pero si ustedes ven la página web que aparece ahí, no se conoce acá. En la página donde usted va a estar, y les aseguro que lo primero que usted va a encontrar cuando entra a esa página es de qué país eres, para redirigirlo inmediatamente al comercio que tiene la representación de la marca en su país. Acá estamos acostumbrados a que todo anuncio tiene que ir con la gente cantando y saltando. Y la mayoría son sofritos de canciones pegajosas, ¿verdad? O no tienen una publicidad original, no tienen una publicidad conceptual o que piensan, ¿verdad? A mí me gusta mucho poner este video, se lo voy a poner, ¿verdad? Para que me digan qué es la empresa que ustedes piensan que es esto, ¿verdad? Quiero ver, voy a quitar esto aquí. Me voy a salir, voy a poner en mi cuenta porque es parte de... Voy a pasar este video para que ustedes me digan qué es lo que piensan. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Alba. Alba, yo me llamo Silvia. ¿A qué te dedicas? Soy directora de marketing global. Jurista en instituciones penitenciarias. Soy auxiliar administrativo. Soy empleado de banca. Hostelería, tienda de ropa. Consultor informático. De rebote, pero informático. ¿Y en qué consiste tu trabajo? En informar de la situación penitenciaria de los internos. ¿Y qué estudiaste para llegar a ese puesto? He estudiado un montón de cosas, pero no he terminado ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. Estudiar, estudié trabajo social. ¿Y por qué no te dedicaste a lo que habías estudiado? Porque necesitaba un poco empezar a vivir. Al terminar el máster me ofrecio un puesto en Londres y a unos cuatro años me destino a Singapur. ¿Y cuántos años llevas trabajando en la empresa? Casi la mitad de mi vida en algo que no me acaba de llenar. Sí, se puede decir que estoy bien. Me apasiona mi trabajo. Estás muy motivada con el trabajo. Bueno. No es vocacional ese trabajo. Simplemente lo tengo porque surgió. Es el día de la marmota. Y no te paras a pensar qué es lo que te apetece o qué no, sino simplemente al menos yo me he ido dejando llevar. Querría haber tomado yo más mis propias decisiones. ¿Y qué trabajo sería el que te motivara a ti a levantarte cada día? A mí ser maestra. ¿Y por qué no luchaste por seguir por ese camino? Pues por miedo, supongo. A romper un poco a las convenciones lo que se supone que tienes que ser. Ese miedo hace que todos los días estés en tu área de confort. Yo he seguido un plan estándar, un plan A. Yo creo que hay un sentimiento de responsabilidad desde que empecé la carrera que al final te imposibilita tener otras esferas de la vida. Y en tu trabajo tú decides quién sale en libertad, ¿verdad? Soy una de las que decido, sí. ¿Y quién decides sobre tu vida? Yo, se supone. Hay preguntas que es mejor no hacérselas. ¿Por qué? Porque duelen. Y a día de hoy qué se te menos en tu vida. Hombre, primero formar una familia. Ser la mamá ejecutiva de tres niños que van detrás del coche y llegamos tarde al cole. ¿Tu domingo por la tarde con quién estás? Sí. Es eso. ¿Y cuando tú vuelves a casa le cuentas a tu hijo sobre tu trabajo? Prefiero no contarle nada si no tengo nada positivo que contar. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Creo que no me he parado nunca a pensar qué quiero hacer. He dejado mi vida un poco a ver qué pasa. ¿Entonces tampoco sabrás quién eres? ¿Tú eres tú? Supongo que no. ¿Y quién te gustaría ser? Me gustaría llegar a ser yo que creo que yo todavía en mi vida no soy yo. Llego a casa sin... No es lo que quiero, no estoy bien, pero si lo hace todo el mundo es porque no debe ser tan fácil cambiar. Te voy a enseñar una cosa. ¿Quién es? ¿No lo reconoce? No. Ese chico hace diez años decidió tomar las riendas de su vida. ¿No te suena lunar? ¿No? Soy yo. Joder. ¿En serio? Sí. Joder mía. ¿Y los ojos o los míos? Los míos. Joder. Los cambios son duros, pero son muy bonitos cuando lo consigues. Joder. No puedo hablar. ¿Puedo darte un beso? Claro. Joder. A ver, esta campaña, vamos a volver al inglés corporativo. Esa campaña hace muchos años causó un gran revuelo en España. Tiene no sé cuántas reproducciones, son millones de reproducciones en YouTube, se vemos acá. 9.76 mil suscriptores, 6.5 millones de vistas en cuatro años. ¿Por qué creen que esta campaña ha hecho tanto revuelo? Ah, y les adelanto. Silvia es la travesti número uno de España con el negocio más exitoso en toda España de una marca de lencería para personas de la comunidad LGTB. ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta que ella era una persona distinta hasta que dijo el sobre? ¿Cuántos creyeron que Silvia era una mujer desde pequeños? Se preguntan, aquí el enfoque no es Silvia, no es lo que haga ella con su vida o si se cambió o no se cambió. Lo importante es que la empresa ADECO es una empresa de recursos humanos y el mensaje cuál es el propósito de tu vida has logrado ser lo que tú quieres. Ahí el amigo nos dijo, yo trabajo en planillas pero tengo mi negocio de sublimado. Me costó dos horas aprender la primer taza pero hoy ya puedo y todo lo aprendo en YouTube. no esperó diez años ¿verdad? Él esperó ahí mire ahí está mire todos los días dándole aquí está en mercadeo ya a las nueve de la noche pero ahí está mire ahí está el amigo y entonces toda la gente se va como que el chisme me vea pero ¿qué pasa? Hay un elemento sorpresa si se llaman marketing pero un elemento sorpresa que le roba la atención a la persona muy allá de nuestras preferencias prejuicios valores lo que sea pero ¿qué importa? Esa persona no esperó a que nadie le dijera simplemente cambió las cosas e hizo lo que quería que eso es el propósito de la campaña si se dan cuenta es como decirle seis de cada diez personas no lo consiguen y ahí vimos una que era tri exitosa que se manda a Singapur a Londres pero la señora que sin familia sin hijos sola exitosa pero sola ¿verdad? Y ahí la otra que quería ser maestra y que le cuenta al hijo ¿verdad? llorando o que no le cuenta mejor porque ¿para qué? muchas veces nosotros llegamos a la casa y llamamos mil cosas y vemos al niño y no le podemos decir mira hoy me quitaron hoy no tengo para tu leche ¿verdad? entonces ¿cómo le dieron vuelta a los de mercadeo a este a este anuncio? y fue completamente exitoso ¿verdad? o sea logró llamar la atención la concientización y esta ADECO tuvo millones y millones de currículums o sea no tuvieron dinero pero ¿qué pasó? llenaron una base de datos que si ustedes investigan en mercadeo la base de datos es lo más importante que tiene una empresa porque es la información personal que hoy en día se le ha dado a esa empresa hoy se maneja un concepto no sé cuántos tienen claro pero a mí me mandan oferta castigo o Movistar ¿cómo tienen mis datos? ¿cómo saben que yo tengo este nuevo número? están vendiendo su data están vendiendo las bases de datos que son carísimas por cierto y eso no lo están regulando las leyes o sea que ahorita su información la puede tener cualquiera y le puede caer cualquier mensajito de cualquier promoción en su teléfono ¿qué haría un cliente si le dice mire yo recibo por estar con usted yo recibo de todos los clientes suyos tienen que tener cuidado cuando compartió un correo y no ponerle hay mucha gente que comete ese error que le pone para dejan ir la gran fila de correos que tienen en el Excel no lo ponen en copia oculta y ahí cualquiera los agarra y les empieza a mandar su publicidad mucha gente no tiene ese cuidado fíjese que informática y diseño nos quejamos bastante de mercadeo ¿por qué? porque ellos se van a las 5 el viernes y hay que ver pobrecito el de diseño y el mercadeo como se quedan mandando el correo yo ya salí de mi trabajo y de mi campaña y ya sé que voy a ganar millones pero y los demás o sea no se quedan hasta el último lugar para ver si de verdad el cliente recibió el correo como lo tenía que recibir o si realmente se difundió como quería que se difundiera el lunes aparecen después de los mil eventos que han tenido con los proveedores regalos por montones y el lunes se dan cuenta que el correo no se pudo mandar porque había un error y eso créanme lo que yo lo vi muchas veces en mercadeo electrónico en una empresa que trabajé 10 años ¿verdad? que era TACA International Airlines ahí había una persona que se tardaba toda la noche mandando correos y el de mercadeo dormido ¿verdad? y de repente se trababa la base de datos había un error que no se había pasado un parámetro especial y la promoción no salía y todo listo entonces y el de mercadeo no se daba cuenta y de ahí venían los reclamos si es que yo te dije todo si es que no no sé qué entonces ahí hay que ver ¿verdad? qué tanto estamos haciendo de verdad nuestro trabajo y hasta dónde estamos llegando o si sabemos realmente si nuestro cliente está recibiendo lo que nosotros queremos peor ahora que usted tiene que tener métricas o si usted no sabe SEO o SEM tampoco ¿verdad? porque usted va a trabajar en base a resultados ¿cómo va a saber cuántos le dieron clic al correo? ¿cuántos le dieron clic al Facebook? ¿cuántos le dieron clic desde Instagram? ¿cuántos le dieron clic en TikTok? ¿cómo lo conocieron? esa famosa pregunta de las encuestas ¿cómo supiste de mí? porque ahí yo sé que mi publicidad que la estoy pagando ¿verdad? yo le estoy pagando a esas redes para saber si de verdad me están funcionando y si no me voy a otros canales de venta no voy a estar pagando por algo que no me funciona ¿verdad? bueno vamos a ver este video de las 4 P's casi siempre en la sección de cada clase ¿verdad? se resume con un video solo quiero ver un mensaje aquí que cayó yo dice pero yo no sé Iris Rodríguez yo cual yo no sé qué digo ahí quiero ver está conectado Iris bueno vamos a ver lástima no lo no la vi yo pensé que era mujer ah usted pensó que era mujer muy guapa ¿verdad? Silvia se ama ahora la pueden encontrar es muy muy ahí en YouTube es muy está el video de cómo hicieron el video todos los que están ahí son actores todos los que salieron en el video opinando son actores y Silvia es la protagonista del 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 anuncio de hecho se hizo más famosa todavía que ocupó ese éxito para su marca de lencería por cierto hola a todos mi nombre es José Sáenz bienvenidos a este curso de marketing digital en este curso aprenderás cómo crear demanda de tus productos o servicios de una forma eficaz y rentable aprenderás conceptos y herramientas que te ayudarán a crear distribuir promocionar y vender productos y servicios digitalmente nuestra agenda global del curso es introducción al marketing digital herramientas digitales estrategias de go to market creación de campaña digital comencemos por entender qué es marketing el principal propósito de marketing es crear la demanda de productos o servicios marketing es un conjunto de actividades con el objetivo de conseguir servir y retener clientes esto no cambia en el marketing digital lo que cambia son las estrategias y medios de cómo llegará nuestro mensaje deseado a nuestro potencial cliente ahora veamos las cuatro P's del marketing mix producto precio plaza promoción ahora exploremos en detalle las cuatro P's del marketing mix como podemos observar producto es lo que nosotros vendemos esto puede ser un producto físico como por ejemplo un vehículo un servicio como por ejemplo servicios legales o de contabilidad al mismo tiempo podría ser un software o aplicación la cual se vende por medio del internet la siguiente P es precio el precio de nuestro producto incluye precio de lista descuentos financiamiento periodo de pago es importante entender que las personas no siempre están buscando el precio más bajo sino el precio que sea razonable en base al mercado y la calidad del producto o garantía por ejemplo yo tengo la opción de comprar una impresora en una tienda desconocida la cual me cuesta 90 dólares pero no me dan ningún tipo de garantía y por otro lado la misma impresora me cuesta 100 dólares en una tienda como Walmart y ellos si dan garantía en este producto en lo personal como consumidor optaría por pagar un poco más ya que sé que si tengo algún problema ellos responderán y me darán una solución otro tema muy importante referente al precio es el financiamiento hay muchos lugares que tienen sus productos a un precio alto pero dan fácil financiamiento y esto permite a ciertas personas comprar con facilidad la siguiente P es plaza esta parte es muy sencilla de entender se trata de los canales de distribución que utilizaremos por ejemplo locales en el caso que se trate de productos electrónicos por medio de qué plataformas o medios los comercializaremos la última P es promoción la promoción incluye relaciones públicas publicidad métodos de ventas nuestra fuerza de ventas bueno vimos este video ahora lo que quiero que destaquen también de la parte de la promoción de ADECO ya tiene añitos ¿verdad? este es que lo que nos están contando es una palabra muy famosa muy famosa hoy en día en redes sociales que es historias ¿verdad? hoy la gente ya no se conforma con que le canten que le bailen que le hablen en inglés o que le digan o que salga una mujer ¿verdad? generalmente sobrevalorada la imagen de la mujer ¿verdad? en muchas publicidades simplemente lo que le interesa es que le le cuenten algo ¿verdad? algo que le interesa algo que muchas veces vamos a ver cómo hacemos esa magia de emular esas este esas ¿cómo es que se llama? que de repente usted siente que usted es la que necesita eso ¿verdad? que usted siente que si no ocupa el detergente que le está diciendo a la señora no le va a quedar blanca la ropa o si usted no no va a que si no ahorra en este banco pues usted no está en la gente de éxito ¿verdad? o si usted no no prueba ahí está por ejemplo ahora cómo están los del cine ¿verdad? están promocionando tanto esto del megalodón ¿cómo fue esto de Barbie ¿verdad? increíble o sea ese Barbie si es que mire yo cuando estaba en la fila del cine viendo otras cosas estaba viendo Misión Imposible y sabe que atrás de mi fila había una pareja y la chica le decía al muchacho mira piénsalo a que me hicieran mis manos y a una niña le estaban haciendo las manos con el set completo de los esmaltes de Barbie una niña de 8 años pues yo jugué con Barbie a los 8 años 7 años y que hace una niña 40 y pico de años después usando los colores de Barbie si ella nada que ver pues o sea además la película no tiene nada que ver con los niños no es una película para los niños es para las niñas de entonces que ahora están grandotas verdad están bien grandes entonces ahí entonces usted de cómo esa conmoción general se agotaron los carros de la Barbie si usted va a Amazon no existen y le dicen que la lista de espera es dos meses el carro original de Barbie no existe un montón de gente vendiendo camisas de Barbie que es eso de ir uniformado a ir a ver la película pues o sea grandes y niños pues o sea hombre de rosado increíble o sea increíble yo conozco tengo un compañero de trabajo él es diseñador verdad pero él fue dos veces a ver la película solo porque tenía dos tipos de vestuario para la película y él quería lucirlos entonces fue dos veces a verla para ir con su outfit de Barbie bueno 8.59 quiero saber que de toda esta primer clase ustedes han tenido dudas o les ha surgido más inquietud les encanta sienten que llegaron a donde querían llegar les está pareciendo no les está pareciendo qué es lo que piensan en este momento hola 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 si en mi caso soy un poco afónica pero si me parece muy interesante esta primer clase porque igual siempre había querido recibir sobre clases sobre este tema verdad yo trabajo bueno soy contador pero me gusta bastante lo que es lo de la venta y me parece muy interesante y hay muchas cosas que usted acaba de mencionar que la verdad no sabía no tenía ni idea ok por ejemplo lo de las redes sociales como el grupo de personas o sea para mí es como que o sea hasta ahorita tenía el entendido como que facebook me lo veía todo tipo de personas no no lo ve todo tipo para usted sí porque quizás está en su target para usted solo existe eso o es lo mayor porque es lo que usted tiene porque es lo que lo que han hecho que le quede a usted bien o que le han hecho pensar que es lo suyo y que cuando entra tiktok o instagram se siente como no yo porque voy a poner 10 fotos mías todos los días no hombre hay bichitos que 20 30 ponen y poquitas ponen todo lo que están comiendo como se maquillaron hoy fui al colegio hoy no fui al colegio hoy me todo lo que quieran ponen ahí igual los tiktokers o sea es increíble yo no sé cómo les alcanza el tiempo están sentados en el baño y están posteando o sea bueno bienvenido a la carrera en la cual usted no tiene vida porque va a dormir con el teléfono y amanecer con su teléfono o dos teléfonos si es posible el suyo con sus redes y el de la empresa con las redes de la empresa que eso no es anormal eso es bien común bien común míreme a mí tres computadoras tengo ahorita aquí yo escogí ser diseñadora verdad que vamos a hacer así es la vida nuestro amigo me parece muy interesante ok vaya quiero que se fijen en algo creo que dejé de compartir pero quiero que se fijen en algo que se los voy a decir desde ya porque después están ahí con la con me los están me los están me los están sacando carrera y no 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 quiero que me les pase eso aquí arriba verdad ustedes van a ver un menú que dice va a pasar el mouse encima o su dedito le dice objetivo que es marketing y usted vio un chequecito verde verdad eso significa que ya lo vimos aquí tenemos otra lección verdad que por eso está el librito aquí tenemos otro video verdad o sea es una lección con video y por ahí vamos a agarrar una donde haya una mire aquí dice la que tiene lapicito dice 1.4 laboratorio 1 que significa eso que usted va a tener examen entonces para el jueves porfa verdad al terminar la clase o si usted puede avanzar mediante vamos avanzando los contenidos porque usted puede leer esto solito solito pero se le da más contenido yo me preocupo por agregarle cosas más de lo que está aquí en la plataforma para que usted pues se divierta disfrute verdad aprenda más y entonces verdad ahí usted va a contestar son cuatro preguntas casi siempre fíjese son bien fáciles son de opción múltiple y entonces usted las contesta porque la va a contestar porque usted el viernes ya feliz mil descansando ese día no hay clase es sábado chiquito y usted mire feliz no está con la angustia de que tiene que no ha terminado ese material porque si no me le van a estar llamando me van a estar ahí mire fulanito no ha terminado el examen necesitamos que lo llenemos no es por nosotros ni es el objetivo molestarle sino que son requisitos que nos piden esa forma verdad entonces usted mire para que en la semana cuatro mire usted feliz cuando lleguemos a la semana dos que es la sección dos al final usted va a tener un examen que se llama mid term que significa eso que ahí le vamos a examinar los conceptos que ha visto en dos semanas ahí si son diez preguntitas lo mismo usted el jueves mire cinco diez minutos después de clase o si la puede hacer antes hay gente que llega a la clase el jueves y me dice Claudia ya terminé ya mi semana está cubierta y solo vengo aquí a ver de todo lo que yo ya leí este que me aclara que me abona o que más hay o traen preguntas bien chivo verdad y eso excelente porque nos ayuda a los demás y estamos más divertidos entonces le aviso verdad ya por ahí por el miércoles usted ya va se va acercando verdad no se preocupe ahí le va a decir si se equivocó o no se equivocó en el momentito se lo va a decir y usted ahí va a ver y se va a dar cuenta es bien es bien intuitiva la plataforma no le va a costar solo le aclaro verdad para que usted sepa de qué forma se le va a evaluar y cómo puede obtener el certificado de este curso alguna pregunta acá me han puesto opiniones mire en lo personal me parece muy interesante espéreme que aquí hay una aranletanía a ver bastante largo usted volando Ana María del Carmen dice está muy interesante muy bien Caterin María dice en lo personal me gusta porque siento que se profundizará un poco más que tal vez solo tenemos conocimiento básico con casi nulos no aquí usted se va a divertir ya le dije ahí yo ya tengo ahí todas las el estuche de monerías preparado para que usted se divierta Carla Hernández tú buenas noches en lo personal me parece muy interesante ok Luz de María Rivera nos dice para mí en lo personal me parece interesante aprender mucho sobre marketing de cosas que posiblemente desconozco adicional a mi trabajo es una herramienta principal que necesito aprender para mi emprendimiento vaya chivo que bueno me alegra mucho que logro entrar Luz María ya tenía problemita Caterin me tengo que retirar disculpen buenas noches sí ya estamos a estar tiempo un poquito solo para explicarles la cosa mire hay días que si vamos a salir a las 9 en punto hay días que si nos vamos a retrasar le prometo que no más de 5 o 6 minutos lo más por eso empezamos a las 8 en punto verdad les le pido por favor verdad que por sus compañeros usted active su micrófono active su micrófono porque así es más fácil verdad este es más fácil usted también le cuento que en mercadeo usted tiene que hablar si es penoso no es su carrera usted tiene que hablar verdad aquí si quiere no encienda la cámara pero hable hable es importante que lo escuchen que usted aprenda a verbalizar sus pensamientos y que usted sepa comunicarlos ya leyó lo que es marketing verdad usted tiene que dar un mensaje si usted es mudo o le cuesta o le da miedo tómese un sucursito de hablar en público mire y que le tenga y que le quite miedo a la cámara y todo eso porque necesita mire la vida da vueltas la vida da vueltas el día de mañana usted no sabe si le va a tocar dar clases o si le va a tocar no sé algo donde tenga que hablar y si usted nunca habla ¿qué va a hacer? tiene que aprender así que este bueno gracias por haberme acompañado ya me dijeron que no voy a pasar lista verdad pero espero verlos mañana siempre los dejo así con el con la curiosidad verdad y qué va a traer mañana verdad entonces este lo veo verdad gracias por haber acompañado les deseo que disfruten su noche y buen provecho si todavía no han comido ya estamos despedidos gracias gracias muchas gracias buenas noches buenas noches hasta mañana buenas noches gracias 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 Gracias.